Música Estas tierras del cerro de Guazapa fueron una zona de muerte durante la convulsión social que vivió nuestro país. Misiles, bombas y el fuego de la ametralladora provocaron un baño de sangre en la guerra de los 80. Música Durante el conflicto armado, la zona fue utilizada como guarida de los combatientes y una base de inteligencia militar que funcionaba en lo más alto del cerro. Música Han pasado los años y estos polvosos caminos aún conservan fragmentos de la historia. Después de haber caminado aproximadamente 4 horas, hemos llegado al último tatú en la ruta del combatiente. En el lugar quedan 5 tatús de diferentes tamaños. Se dice que en ellos guardaban alimentos, municiones y personas lesionadas después de los enfrentamientos entre la guerrilla y las fuerzas del gobierno. Música Esta trinchera ubicada en la ruta del combatiente, exactamente en la loma de los Rodríguez, era utilizada para resguardar lo que eran los campamentos que estaban de este lado. Las autoridades de turismo se han puesto las pilas y le metieron mano. En la actualidad, muchos turistas recorren la ruta del combatiente, que dura aproximadamente 4 horas de camino, mientras los guías le cuentan a los hipotes la historia del cerro. Acá en la ruta del combatiente, las personas que habitaban antes del conflicto fueron evacuadas, por lo mismo de los ataques y todo lo que esto conllevó. Entonces, por ello el cerro quedó, se puede decir, abandonado, quedaron pocos pobladores que aún se conservan en la zona, y se dejó de cultivar, por ejemplo, hortalizas, cafetales, que era lo que daba un poco más de comercio al municipio en aquellos entonces. También cuentan con un museo en el pueblo, donde tienen objetos encontrados en algunos tatúos, y en las paredes, las huellas de una época de guerra. Flor Guerrero, Código 21